Creí que el pasado día quedó dominado, pero veo que no. El pasado es más rápido que nosotros y tarde o temprano nos alcanza. Ya perdieron la suerte de la gloria, así que ahora su nombre es un caro. Estoy pensando que no podemos seguir así con mucho tiempo. No me permiten que no doy nada. Por lo cual así le pasa en Victoria. A la uno de no olvidar su viaje, por eso no me hacía. No te vayas, no puedes abandonarme, no puedes abandonarme. No se puede. Tengo que acabar en el mar. Pasar por ahí. Cuidándome. ¿Por qué tú y yo? Pasar por ahí. ¿Por qué tú y yo? ¿Cuánto sufrimiento me hubiera dos heridas? ¿Cuánto sufrimiento me hubiera dos heridas? Si tan solo no hubieras dicho. ¿Por qué yo? Porque yo. ¿Por qué? Yo tampoco podré olvidarte. Siempre has estado aquí. En mi corazón. No puedo dejarte. No esta vez. Tu piel. Tu amor. Nuestro amor.